Buena gente, hace un tiempo atrás yo comenté que tenía una idea de realizar un proyecto con un sobrino, vamos a construir una consola retro, y que tenía intención de probar la Orange Pi 3 LTS, debido a que me pareció interesante por el precio y las características que posee. Y se ha logrado en cierta forma conseguir o obtener eso, fue difícil llegar a algo rescatable a mi parecer debido a que todavía no hay una buena estabilidad por parte de los sistemas operativos, finalmente opté por utilizar Debian, prohibido por la propia Orange Pi de su web. Y también el script de RetroPie para dispositivos con procesador H6. Y hay que decir que si uno quiere un proyecto de emulación que pueda utilizar al 100% el hardware que ofrece esta placa, yo creo que la mejor opción sería Android. Latimosamente dentro de los experimentos que vine realizando, también cometí mis errores y terminé arruinando el Android que traía de fábrica, de prueba. Entonces, finalmente opté por el medio más tradicional, y estoy utilizando una imagen, o sea, me construí una imagen de RetroPie utilizando la última versión de Debian disponible en la página. Y podríamos decir que para el precio que tiene está bastante bien, cumple, no podemos esperar que emule consolas de última generación, el techo de esta placa es el PlayStation 1. Y habrá que ir viendo cómo va evolucionando el software. De igual manera, hay algunos aspectos que más adelante podría comentarles, pero como una opción de reemplazo a la Raspberry, que hoy en día está bastante cara para quienes tengan este hobby, y la Orange Cumple, incluso hay funciones un poco más convencionales que tienen ya el software cubierto. Yo me arriesgué por la Orange Pie 3 LTS, a pesar de que sabía que iba a tener que seguramente experimentar más, pero esa era la intención, ver hasta dónde se le puede sacar jugo hasta ahora. Y está bien, en caso de que alguien quiera jugarse a la segura, tal vez debería ir por una Orange Pie PC, o no sé, algo que sí tenga soporte, donde van a encontrar por lo menos Batocera. Y en este caso, se pudo lograr obtener esto, esta es una imagen de Retropie, y cumple, cumple dentro de lo que se espera. Eso sí, no esperemos emular consolas que exijan demasiado, esto no corre PSP, al menos yo no lo he conseguido usando Linux. Esto corre absolutamente todo utilizando el sistema Android, pero tiene más limitantes utilizando Retropie. Y como que yo no he sabido instalar la imagen de Android debido a que no he entendido bien los instructivos, preferí utilizar esto. Y sí, hay que reconocer que también está bien, pero es más limitado. Entonces, esta sería una pequeña reseña respecto a esto. Vamos a ver en algún momento cuando el experimento concluya. Esto es un proyectito que tenemos con un sobrino. Bueno, vamos a tratar de que esto se convierta en una PoliStation actualizada. Entonces, para quien quiera intentarlo, a cambio de moneda paraguaya, esto es muy económico. La placa está aproximadamente unos 237 mil oraníes, más el envío que son cerca de 54 mil o 56 mil. Por tanto, está bien. Y el conjunto de disipadores también no representa un costo muy alto. A mí me ha costado unos 6 mil oraníes. Y ha traído el conjunto de tres disipadores más un ventilador. Y la placa ya trae su propio alimentador. Por tanto, sería interesante para quien de repente esté con este hobby y con ganas de aprender sobre todo esto. Porque eso hay que destacar. Uno tiene que tener paciencia y ganas de aprender para que le resulte interesante. Es muy factible. Así que bueno, el comentario que quería dejar es una pequeña reseña, un análisis de este experimento.